es momento de desmentir algunos mitos uno común es que si tienes hipotiroidismo es imposible perder peso esto no es cierto con el tratamiento y el enfoque correcto puedes lograr tus objetivos de peso incluso con hipotiroidismo hola soy edgar tu nutricionista especializado en salud hormonal hoy voy a compartir contigo información crucial sobre cómo el hipotiroidismo puede influir en tu lucha para perder peso si estás enfrentando este desafío este vídeo sin ninguna duda es para ti presta mucha atención porque incluso durante el vídeo te voy a explicar cómo puedes hacer un menú durante la semana para que sea muy efectivo y que además cumpla tu propósito primero hablemos sobre el hipotiroidismo esta condición donde la glándula tiroides no produce suficientes hormonas tiroideas tiene varios tipos cada uno con sus peculiaridades estas hormonas son cruciales para regular nuestro metabolismo y su deficiencia puede ralentizar significativamente haciéndote que el perder peso sea más difícil así que vamos a ello primero está el hipotiroidismo primario es el tipo más común ocurre cuando hay un problema directo en la glándula tiroides puede ser causado por la enfermedad de hashimoto que es una condición autoinmune o porque la glándula tiroides tenga algún problema tipo inflamatorio nódulos quistes por cosas así después también está podemos encontrar hipotiroidismo secundario aquí la causa no es la tiroides misma sino la glándula pituitaria situada en tu sistema nervioso central esta glándula no produce suficiente tsh que es la hormona estimulante de la tiroides lo cual es crucial para estimular la tiroides ya que la tiroides necesita que alguien le diga cuánta hormona tiroidea que en este caso estamos hablando de la tiroxina o t4 cuánta debe producir y esto lo hace la tsh que enlace aquí en tu sistema nervioso en tu sistema nervioso central también podemos encontrar hipotiroidismo terciario es menos común y surge de un problema en el hipotálamo una parte del cerebro que produce trh que es hormona liberadora de tirotropina que a su vez estimula la liberación de tsh es decir diríamos que es un paso todavía previo al de la tse tsh que hemos explicado en el secundario o sea que si antes era la tsh que nace en la glándula pituitaria o hipófisis la que tienen que regular a la glándula tiroides para que produzca t4 pero también previamente está la trh que se produce en el hipotálamo que es una pequeña región también muy cercana a la hipófisis recordar que glándula pituitaria e hipófisis son sinónimos bien ahora hay otra condición de hipotiroidismo que está súper súper extendido en la población y que incluso mucha gente no está diagnosticada y causa los mismos problemas que el hipotiroidismo diagnosticado hablamos del hipotiroidismo subclínico se caracteriza por niveles normales de hormona tiroidea pero un nivel elevado de tsh ésta se encuentra dentro de rango pero el rango superior es decir si los rancos que marcan los laboratorios de tsh suelen ser entre 1 y 5 aproximadamente pues la tsh en el hipotiroidismo subclínico suele encontrarse cerca de 5 y puede que tu médico que tu médico se le pase porque como no te marca ese típico asterisco asterisco en la analítica pues no te dice nada pero ahora a ti ya no así que si tienes síntomas de hipotiroidismo como varios de estos que te voy a decir ahora fatiga y debilidad aumento de peso intolerancia al frío piel seca y cabello quebradizo estreñimiento depresión dolores y rigidez a nivel muscular hinchazón en el rostro y en las extremidades menstruaciones irregulares o pesadas disminución de la memoria y de la concentración ritmo cardíaco lento si ves que hay algo de esto revisa bien tus valores de tsh e insiste en completar una buena valoración y sigue escuchando lo que te lo que te estoy contando además de los tipos de hipotiroidismo que hemos discutido es importante hablar también sobre cómo se relaciona con con la etapa de la mente de la pre y de la menopausia durante ésta el cuerpo de la mujer experimenta una disminución en la producción de hormonas como estrógenos como los estrógenos y la progesterona esto supone que esta alteración hormonal puede influir en la función tiroidea ya que estas hormonas interactúan estrechamente con las hormonas tiroideas esto puede provocar que el metabolismo de muchas mujeres se vea ralentizado lo que puede contribuir al aumento de peso si a esto le sumamos un hipotiroidismo no diagnosticado o mal gestionado la dificultad para perder peso se va a incrementar te explico estos cambios de forma más detallada porque es importante que lo entiendas mira básicamente esto sucede por cuatro causas principales 1 las hormonas tiroideas circulan en el torrente sanguíneo mayormente unidas a proteínas transportadoras una de estas proteínas es la globulina transportadora de hormonas tiroideas la tvg durante la vida reproductiva de la mujer el estrógeno aumenta los niveles de tvg lo que significa que hay más proteínas disponibles para transportar las hormonas tiroideas sin embargo durante la menopausia con la disminución de los niveles de estrógeno la cantidad de tvg disminuye y esto afecta la distribución y la disponibilidad de las hormonas tiroideas en todo el cuerpo 2 las hormonas sexuales también influyen en el metabolismo de las hormonas tiroideas en el hígado y otros tejidos el estrógeno por ejemplo puede aumentar la conversión de t4 la tiroxina en t3 tri triodo tironina la forma más activa de la hormona tiroidea con la reducción de estrógeno durante la menopausia esta conversión puede verse afectada lo que podría alterar los niveles de t3 y la respuesta general del cuerpo a las hormonas en las hormonas tiroideas 3 también la menopausia puede influir en la retroalimentación entre el eje hipotálamo la glándula pituitaria o hipófisis recuerda y la tiroides este eje es esencial para la regulación y producción de hormonas tiroideas cambios en los niveles de estrógeno y progesterona pueden afectar la sensibilidad de la hipófisis a la tsh que era la hormona estimulante de la tiroides así como la sensibilidad del hipotálamo a los niveles de t3 y t4 quedando esta coordinación alterada y viéndose afectado y último 4 a nivel inmunológico la menopausia puede alterar la regulación inmune lo que podría contribuir al desarrollo de trastornos autoinmunes tiroidea tiroideos como el de hashimoto de hecho la prevalencia de hipotiroidismo aumenta mucho en la menopausia los estrógenos tienen un papel importante en la regulación del sistema inmunitario y su disminución durante la menopausia pueden desequilibrar este sistema incrementando el riesgo de enfermedades autoinmunes como la enfermedad de hashimoto esta compleja red de interacciones moleculares y fisiológicos y fisiológicos hace que sea muy importante un enfoque integral y cuidadoso en el control de la salud tiroidea especialmente durante y después de la menopausia es crucial que las mujeres en esta etapa de menopausia estén conscientes de estos riesgos y que se realicen controles regulares de esta función tiroidea un diagnóstico y tratamiento en el momento oportuno del hipotiroidismo pueden hacer una gran diferencia en la calidad de vida durante y después de todo el proceso de la menopausia ahora algunos consejos prácticos mira a nivel nutricional una dieta rica en proteínas no sólo apoya la función de tu tiroides sino que incrementa también la energía utilizada en la digestión y esto promueve la conservación de la masa muscular así que incluir alimentos como pescado huevos y legumbres es de verdad es esencial vamos a ver cómo sería por ejemplo un menú semanal de lunes a viernes enfocado en apoyar la función tiroidea y facilitar el manejo del peso este menú incorporará alimentos ricos en proteínas nutrientes esenciales para la salud tiroidea y un enfoque sobre todo que sea equilibrado por ejemplo lunes en el desayuno un batido de proteínas huevo hidrolizada o aislada que puede ser con espinacas bayas y semillas de chía mediodía ensalada de pollo a la parrilla con quinoa verduras mixtas y un aderezo de limón en la cena salmón al horno con brócoli al vapor y por ejemplo boniato asado sería una muy buena opción para el martes por ejemplo desayuno huevos revueltos con espinacas tomates que podemos acompañar también con aguacate al mediodía un wrap de hojas de col con pavo canón y dos pimientos y hummus en la cena estofado de lentejas con verdura y una pequeña porción de arroz integral por ejemplo para el miércoles en el desayuno pues yogur griego sin azúcar con nueces y frutas frescas la comida al mediodía ensalada de atún con garbanzos en divias y aceite de oliva y para la cena pues pechuga de pollo a la parrilla con espárragos y quinoa vamos a ver más ejemplos jueves que podemos desayunar por ejemplo avena cocida con almendras y semillas de lino y también con bayas al mediodía sopa de verdura con pollo y una rodaja de pan integral a la cena filete de pescado con ensalada mixta y calabaza asada por ejemplo y el viernes pues puedes hacer un desayuno que sea también un smoothie de proteína en este caso vegetal de guisante con espinaca plátano mantequilla de almendra al mediodía una ensalada de quinoa con verduras asadas bien aderezado con aceite de oliva y tamari y en la cena tofu tempeh salteado con brócoli zanahoria y tamari con un poquito de arroz integral de esta manera pues tenemos un buen menú además mantenerte activo y seguir una rutina de ejercicios adaptada puede ayudarte enormemente tengo a pacientes que habían luchado con su peso durante años y con un plan personalizado que incluía una dieta rica en proteínas y ejercicios regulares han conseguido no sólo mejorar su función tiroidea sino que también han logrado perder peso de manera gradual y de manera saludable si necesitas ayuda con este tema déjame un comentario explicándome tu caso y podremos estudiar cómo podemos cómo podemos ayudarte para concluir recuerda que aunque el hipotiroidismo puede hacer que perder peso sea un desafío no es imposible con conocimiento dedicación y enfoque correcto puedes superar en cada uno de estos obstáculos gracias por ver este vídeo si te ha gustado o ha sido útil no olvides de suscribirte para más contenido y de suscribirte para más contenido como este hasta la próxima